Música En la cara con la oriental, muchos tiburos de estar En la playa con la oriental, a mi nena voy a pegar Voy tumbando mi jaulanera, voy a hacer el amanecer Aire abierto a una licorera, en la del barrio de Trilón Durce calor, a la calencia, valle de la boca Se acostuma, se acostuma, se acostuma No, 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 no 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 En la playa con la oriental, a mi nena voy a pegar Muchos tiburos de estar, en la playa con la oriental, a mi nena voy a pegar En la playa con la oriental, a mi nena voy a pegar En la playa con la oriental, a mi nena voy a pegar En la playa con la oriental, a mi nena voy a pegar En la playa con la oriental, a mi nena voy a pegar La voy a pegar Jier, innencu , me na voy a pegar Ma lena voy a pegar